bienvenidos a otro vídeo de curiosity cosas que no sabías número 1 negro es realmente un color se puede clasificar el color negro como uno del tipo acromático aunque se le considera de igual manera como un tono ausente de la luz por lo que no refleja color número 2 hombres y mujeres ven los colores diferentes las mujeres son más capaces según resultados de estudios científicos hechos por investigadores de la universidad de arizona de interpretar más colores de la gama cromática gracias a un gen específico que poseen en comparación a los hombres número 3 los colores provocan emociones sea que nos demos cuenta o no los colores tienen poder sobre nuestras emociones no por nada existe un campo de estudio denominado como psicología de los colores por ejemplo el verde genera esperanza y el naranja genera entusiasmo en quienes lo ven número 4 cleopatra pese a que muchos creerán que las películas modernas son más caras que las antiguas están equivocados la película más cara de toda la historia fue cleopatra la película no paró de ingresar dinero a sus arcas para poder terminarla lo que al final resultó en un gasto de casi 45 millones de dólares monto que si trasladamos al día de hoy serían alrededor de 370 millones es bastante increíble pensar que ha costado más que películas tan caras y taquilleras como avengers o avatar un dato extra es que la película duraba seis horas en un principio luego fue recortada a cuatro horas y finalmente se quedó en tres horas para que pudiera proyectarse más veces en el cine y se recaudará más dinero número 6 saga de star wars todos conocemos a star wars una de las sagas más importantes de películas de toda la historia del cine sin embargo lo que pocos conocen es que chewbacca fue inspirado en el perro de george lucas sin duda él amaba a su perro y quería que el personaje compañero de han solo tenga el mayor parecido posible a su amada mascota el amor por las mascotas es tan increíble que incluso george lucas quiso perdurar para siempre a su mascota en el gran chewbacca número 6 futilidad en 1898 14 años antes del hundimiento del titán morgan robertson publicó un libro llamado futilidad donde narra el naufragio de un barco enorme que hacía la travesía de londres a nueva york y que se chocó con un iceberg a unos 700 kilómetros de terranova el titán descrito en su libro se parece de manera desconcertante al famoso transatlántico inglés titanic al que describe de manera casi idéntica coincide en el peso longitud y capacidad de pasajeros es el buque insignia y el orgullo de la naviera a la que pertenece es insumergible y posee la más avanzada tecnología de su tiempo robertson también menciona que el titán es un buque con exceso de lujos para pasajeros millonarios que tiene una cantidad insuficiente de botes salvavidas al igual que el titanic y que su capitán es un oficial experimentado lo que hace a todo esto asombroso es que el libro fue escrito 14 años antes del hundimiento del titanic y robertson falleció tres años después del suceso algunos creen que se trata de una mera casualidad pero otros sostienen que el autor escribió el libro como predicción de lo que sucedería años después número 7 lo que ves no es lo que es cuando miras al cielo lo que ves es realmente lo que estaba pasando en el pasado como la luz tarda un tiempo en llegar a nosotros la imagen que vemos es lo que proyectó el cosmos hace mucho al mirar a la luna la ves tal como era hace 1,2 segundos no ha cambiado mucho cuando ves el sol lo ves tal como era hace ocho minutos y la estrella más cercana como era hace 4,2 años algunas estrellas que ves hoy llevan cientos de años muertas número 8 sabías que la música puede aumentar la resistencia física de las personas al hacer ejercicio normalmente en los gimnasios la música es fundamental esto se debe a que la resistencia física de las personas puede llegar a aumentar incluso un 15 por ciento si están emitiendo música rock pop o con ritmo número 9 eso de los listos dudan y los tontos creen tiene un nombre psicológico también considerado como un efecto se trata del efecto dan en kroger y es que cuanto más informados estamos más conscientes somos de nuestras limitaciones el efecto dan en kroger es el sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea subestiman su habilidad algunos investigadores también incluyen en su definición el efecto opuesto para las personas de alto rendimiento su tendencia es subestimar sus habilidades número 10 los astrónomos han descubierto el diamante más grande del universo es un gigantesco bloque cristalizado que flota 50 años luz de la tierra y mide casi 50 mil kilómetros de largo se llama bpm 37 mil 93 pero ese nombre es muy aburrido los expertos lo han rebautizado como lucy en honor a la canción de los beaters número 11 existen lugares en el mundo donde está prohibido morirse puede sonar un poco loco pero un dato curioso del mundo es que existen cuatro ciudades donde está prohibido morirse dos de ellas creen que los cuerpos no se descomponen y que sólo la persona debe estar en el hielo además en una de las ciudades el alcalde declaró lo siguiente está prohibido para los residentes ir más allá de los límites de la vida terrenal ir a la vida después de la muerte estos lugares son isla de iksu kuchima japón long yervin noruega falciano del machico italia y sarporens francia número 12 en urano una estación dura 21 años su particularidad causa gran sorpresa ya que debido a la enorme inclinación de su eje en el polo norte del planeta las estaciones tienen una duración de 21 años en este planeta se identifican las cuatro estaciones que conocemos pero con cierta diferencia el verano es una temporada de constante luz diurna que dura 21 años y el invierno es la temporada de total oscuridad que dura otros 21 años número 13 el elefante es un único animal con cuatro rodillas podemos encontrar mamíferos que tienen dos codos y dos rodillas o algunos que tienen cuatro codos pero encontrar un animal con cuatro rodillas es algo único sólo es posible ver esto en un elefante además es el más pesado mamífero terrestre que existe lo cual también le dificulta poder saltar si lo hiciera podría caer por todo el peso de su cuerpo número 14 la lengua de cada persona es única e irrepetible solemos pensar que las huellas dactilares son el rasgo más irrepetible ya que es único pero hay otra parte del cuerpo que resulta ser así de especial cada persona posee una lengua por completo única y con huellas muy determinadas así que de ninguna manera hay dos lenguas iguales en el planeta número 15 otro dato interesante sobre los elefantes los elefantes son maravillosos y a nuestros ojos parecen gigantes sin embargo pesa menos que la lengua de una ballena azul además son capaces de localizar agua y de detectar lluvias a distancias de aproximadamente 250 kilómetros a su vez tienen un sistema intuitivo de comunicación ya que cuando un miembro de la manada encuentra alguna reserva de agua avisa mediante gruñidos de baja frecuencia al resto de la manada número 16 el lugar más frío el lugar más frío es una nebulosa el cero absoluto de temperatura está en los menos 273,15 grados no puede haber nada más frío en ese sentido lo que más se le acerca en el universo que sepamos es la nebulosa boomerang una nube de gas y polvo en expansión de ahí las temperaturas bajas situada a 5000 años luz de la tierra donde las temperaturas son de menos 272 grados número 17 el organismo más grande del mundo el organismo viviente más grande del mundo es un hongo que se encuentra en el bosque nacional de malheur en oregón eeuu este organismo conocido como un hongo o zeta de miel empezó de una sola espora muy pequeña hasta llegar a extenderse a 880 hectáreas es decir cerca de 1665 campos de fútbol el monstruo de oregón como a veces se le dice ha esparcido sus filamentos rizomorfos a lo largo del bosque por más de 2400 años matando cientos de árboles número 18 nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales cada persona tiene su aroma único debido a las feromonas excepto los gemelos idénticos que tienen exactamente el mismo olor hablando de esto vale aclarar según la ciencia las mujeres siempre huelen mejor que los hombres y la nariz puede recordar hasta 50 mil aromas número 19 existen personas incapaces de reconocer caras estos casos de personas que no pueden reconocer rostros están causados por un trastorno denominado prosopagnosia del griego prosopon que significa rostro y agnosia que refiere a la falta de conocimiento y esto les imposibilita reconocer las caras este impedimento provoca que no puedan reconocer los rostros familiares por lo que son incapaces de reconocer a sus allegados mediante su imagen y deben recurrir a observar algunas características concretas como la forma de andar el tono de voz o algún otro rasgo distintivo exceptuando el rostro para poder ser conscientes de quién tienen enfrente en casos más severos los afectados pueden no ser capaces de reconocerse ellos mismos delante de un espejo o viéndose en una fotografía número 20 ver caras o formas entre las nubes o el fuego tiene un nombre pareidolia este fenómeno responde a la tendencia del ser humano a organizar en estímulos que tengan sentido las cosas que ve de hecho hay una teoría que plantea que el ser humano adquirió esta habilidad para poder distinguir caras entre las hojas y defenderse de sus enemigos esto es todo por hoy no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro instagram para descubrir nuevas curiosidades y